Vamos a partir entonces, vamos a agregar harina. Lo que tenemos acá es que yo previamente mezclé la levadura con un poco de agua, un poco de azúcar y un poco de harina. Esto lo hago para poder activar la acción de la levadura y esto se llama leudo. Uno lo prepara antes, lo mezcla bien, te aseguras de que la levadura va a tener todo lo que necesita para empezar entonces a funcionar. Entonces lo vamos a agregar en el centro de la harina. Lo agregamos en el centro y vamos a empezar a mezclar entonces de a poquito que se empiecen a incorporar los ingredientes. Y vamos a agregar también azúcar, la que quieras, puede ser azúcar rubia, dorada, blanca. Le vamos a poner sabores con canela, con nuez moscada. Además estamos como en vísperas navideñas de a poquito y estos sabores ya empiezan a aparecer. Vamos a empujar los bordes y vamos a agregar el zapallo molido. Ahí y mezclamos. De a poco le vamos a incorporar también el agua. La masa está lista, perfecta, suave, fácil de trabajar. Vamos a tapar con papel plástico y vamos a dejar que esto doble su tamaño. Y ahí le damos la forma para poder hornear nuestros bagels. Mi masa ya aumentó su volumen y vamos a armar entonces los bollitos. Vamos a trozar. Hacemos nuestros bollitos que nos queden lisos. Ponemos el dedo en harina y hacemos el agujero en el centro. Además tengo agua hirviendo y esa es la típica cocción que se le da a esta preparación. Voy a agregarle incluso un poco de azúcar a esta agua para que esté dulcecita. Lo que hacemos es poner los bagels por dos minutos en agua hirviendo. Luego los vamos a poner en una lata. Vamos a espolvorear un poquito de azúcar y canela con yema de huevo para que queden doraditos. Y ahí se terminan en el horno. ¡Ah! 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 Horno a 180 grados, 15 minutos y están listas. Y tenemos listos los bagels. Ideal, por supuesto, siempre acompañarlos con algún saborcito para eso. Tengo una mermelada de piña con albahaca. Un poco de queso crema. Esa mezcla de bagel, queso crema, mermelada. Un poco de queso crema.